Juan Hergés Rosero Peña, gobernador del Putumayo Está la gente cansada con la corrupción de aquí El pueblo sigue inconforme, con el poco avance aquí Pero ya llegó Juan Hergés porque todo tiene fin Juan Hergés Rosero Peña viene pa' ponerle fin El futuro ya está aquí, a votar vamos a salir Todos a apoyar la causa, mi gobernador en marcha Para que el Putumayo y el Valle del Juárez no se queden venceros ¡Hay que votar por los deseos, carajo! Dios lo perdido y mucho gozo El departamento, carajo, quiere alguien honesto Un hombre sincero, carajo, ese es Rosero Vota por Juan Hergés, carajo, para mejorar